¿Qué? ¿Vale ya voy? ¿Sí? ¿Duevo? ¿Qué? ¿Y eso? ¿De dónde voy? No sé que va por si. ¿Dónde vamos? ¿Y el Jota de Paraguay? Sí. ¿Habrá acá? Bueno. ¿Cuándo te vas a ir para mí? Y el Jota. ¿Dónde está este marco de padre? ¿Dónde está? ¿No se puede? ¿Dónde está el Jota de Paraguay? ¿Y el Jota de Paraguay? ¡Muy no! ¿Hasta? No entereo este grande. En la nación de allí va a estar. De ahí cuando va a estar aquí en donde se vea. En donde se vea. Acá están en donde están en donde se vea. Ah, si? No le digan de ustedes ya vea. Si. Hay a poco de ahí. Eh? Le digan de ahí a la costa y está ahora. No sé, la costa y está ahora. No, no se loец a la costa y está ahora. Ah, si? Legal gente. No, no. No, han.. No, han.. No, han.. No.. Cóbelo, haces punta, para que nos lleve coca ni bien. Ah.. ¿así? Si han.. Mi man de lleve coca ya, ya tomas que directo ya yo. Ay, hay que no, no, no.. Han, de.. déjame el coca ya, este es un.. Ya, este es un.. Ya, este es un.. Ah, sí. ¿Eh, ya, coba ya? ¿Por qué está? Ya, ya, po.. Mi sesenta y no es su cojo, yo vi. Ah, sí. No, pero.. ¿por qué nos pagamos esta vez? ¿estas 24 horas de acá? ¿dónde estás tú? ¿y a dónde estamos? ¿y a dónde estamos? ¿no es legal? ¿y a poco de ellos más alquileres de cocagarú bebé matadero de yus? no, estamos aquí con cocagarú y hay agua preparación y a tres hermanos de octavo vengan ¿a dónde, yo va a aprender usted tiene esa pieza por ahí ¿tiene una hora ahí? no, porque no hay trabajo ¿cómo usan la noria? no, mira esto no hay que ver ¿de esta? ¿y a dónde usan? eh... Um... Marabel uno de las semanas hay una ninguna de las viadas No cuando estos domineros llegaron los días a Ciudad de Guayalajara ¿A qué? ¿Es 8.30 a mi que usted está a ver? 5.30 7.30 a mi y a las 4 o las 5 1.30 a mi ¿Que su nombre es otro? ¿Como? Por cierto, es un trabajo por ellos Ah ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Ahí nos gusta usar este color? ¿Eh? ¿No gusta usar este color? No, de 70 años, ¿no? ¿Y violeta sí? ¿Eh? ¿Violeta sí? ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Qué? Si, yo se lo sé. ¿No puedes lo sé? ¿Sí? ¿No puede que? ¿No es? ¿No puede que hay gente? Sí. ¿Sí? ¿No puede que? ¿No puede que? ¿Hay gente? ¿Han? ¿Dónde está? ¿No puede que? ¿No puede que? ¿Quieres llegar a Paraguay si no queda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿No? No, no. Las tres o cuatro tiempos están en la puerta. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿No? Tengo ya... Tengo ya... Tengo ya... ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? No. ¿Y qué tal? Han de vestirla legalmente. Pero ni uno de las cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? No. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no.